No, no te vayas, te liberas Que puede ser que algún día Pensando en mí tú te mueras Ay, ay, no Piensa que todo es mentira Que hay menos rosa que espina Que ahora tú sola es la vida Y el tarde va apureciendo El sol recorta lo mejor Tus ojos me están mirando No sé yo que me estás mintiendo Me dice que ya estás harta Que quieres vivir tu vida Ya a mí me duele en el alma Todavía recuerdo Aquellos bonitos días No, no te vayas, te liberas Que puede ser que algún día Pensando en mí tú te mueras Ay, ay, no Piensa que todo es mentira Que hay menos rosa que espina Que ahora tú sola es la vida El sol se va dejando La luna está apareciendo Tus labios están temblando Y no te vayas, no te vayas, no te vayas Y no te vayas, no te vayas Ay, ay, no te vayas, no te vayas Piensa que todo es mentira Que hay menos rosa que espina Que ahora tú sola es la vida No, no te vayas, no te vayas Que puede ser que algún día Pensando en mí tú te mueras Ay, ay, no Piensa que todo es mentira Que hay menos rosa que espina Que hay menos rosa que espina Que ahora tú sola es la vida No, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Que puede ser que algún día Pensando en mí tú te mueras Ay, ay, no Piensa que todo es mentira Que hay menos rosa que espina